Hola, mi nombre es Darcy Guayo y soy la ganadora de Miss CoverGirl. Es un gran privilegio de estar aquí, un gran honor de haber ganado. Me siento muy feliz y fue divertido la competencia y fue muy emocionante. Al final, de verdad, es que no me lo esperaba. Muchísimas gracias a 15YL Magazine. Gracias.